Y todas las mañanas, para todos mis palas, represente el habla hispana Mano arriba y que grite como si no hubiese un mañana Cada, cada, cada parrafada, toda la gente me busca y no me dice nada Quiero estar de fiesta hasta mañana y que me oigan el universo como unirá valenciana Todo lo que tenemos, no lo soltamos en el papel En tu sonrisa y que no lo pueden creer, mañana estaré borracho en el aparcamiento del hotel Mañana estaré borracho, pero como cada día no habré pillado cacho No pasa nada, esto es insólito, me dicen, ¿te cantas algo? ¡Es que estoy afónico! Mi estilo que se toca, no se da, pero tan solo por mi ropa El hermano, lo único que se nota es que no conocía la fiesta hasta que vine a Europa Aquí con media Europa, toda la gente sabe se quita la ropa Gracias Valencia, de parte de los raperos, y gracias RC me quito el sombrero Todos nos quitamos el sombrero, mañana me despierto y me fumo ese mañanero Por todos los raperos que vinieron y que nos apoyaron porque nuestra música la sintieron Claro que la sintieron, porque lo hicimos siempre aquí desde el primero ¡Manos arriba! ¡Me encanta la vida! ¡Latina América y España estarán unidas! Yo me serán vencidas, haciendo rap a calle en todas las avenidas ¡Manos arriba! ¡Represionante! ¡Acá es tenida! ¡Cuando estaba solo el disco me brindó una salida! ¡Yo! ¡Siempre es la salida! La gente me mira, quiere que los primas y compren las rimas ¡A la tarima! ¡Toda la gente! ¡Manos arriba! ¡Muñeca y sable! ¡Yo hago a tierra pero le hincho con mi ritmo! ¡A la tarima! ¡Siempre es la de la fiesta! ¡Ey hermano! ¡Esto no es música de protesta! ¡Lo único que digo que me cuesta! ¡Que como no es pollo en Europa! ¡Esa muñeca me la prestas! ¡A la tarima! ¡Esa muñeca se la presta! ¡Manos arriba! ¡Quién quiere una pieza! ¡Pero bueno! ¡Sigo siendo el rey! ¡Mira que le den a la muñeca! ¡Vámonos al Black Strange! ¡Vámonos al Black Strange! ¡Por favor, Arcana! ¡No soy lento! ¡No salte con eso! ¡Ven! ¡Ey hermano! ¡Estoy haciendo rase de desespera! ¡Me voy con la muñeca! ¡Yo empato pa' la bandera! ¡Por eso yo sigo vivo! ¡En realidad sigo siendo siempre el campeón del partido! ¡Lo estamos haciendo! ¡No me desprimo! ¡No es que sea gay! ¡Es que estamos solos y nos tiran un preservativo! ¡No tiran un preservativo! ¡Si van a dar mensaje a un mundo que no sea tan distintivo! ¡Yo estoy haciendo rase, siento vivo! ¡Hermano! ¡Para ganar a alguien! ¡No hay que ser tan agresivo! ¡No hay que ser tan agresivo! ¡Y a la mierda a tener tratados opacos con Estados Unidos! ¡Volente de IP! ¡Qué mierda es César! ¡Cano se estresa y pone las verdades sobre la mesa! ¡No hay que ser tan agresivo! 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 ¡No hay que ser tan agresivo!